¿Saben qué? Hoy vamos a estar hablando sobre soldados y sobre guerra y sobre batallas, ¿eh? Todos los hombres dicen, ¡qué bien! Vámonos, no se oye nada. Sobre guerra, sobre soldados, sobre batalla. ¡Oh! Para prepararnos, perdón, mi garganta, ¿quién sabe por qué? Pero esto es para terminar, entonces aquí lo voy a dejar completo. Aquí me voy a quedar sin voz. Pero a mí siempre, ustedes saben, me encanta enseñar, me encanta tener conferencia. Me encanta enseñar a los niños pequeños. Y siempre antes de que vamos a tocar que soldados de Cristo o un soldadito quiero ser o uno de esos, yo les digo, bueno, hay que entrenar, ¿verdad que sí? ¿Hay que entrenar? ¿Sí? ¿Sí, todos? ¿Sí? Bueno, entonces sí, el capitán dice, ¡tención! ¿Qué hacen? Los veo todos sentados. ¡Tensión! Y luego si el capitán dice, descansen, ¿qué hacen? ¡Descansen! Se pueden sentar. Pero si luego dice, ¡tención! ¡Descansen! ¡Tensión! ¡Descansen! ¡Atención! ¡Descansen! 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 Bueno, ya saben lo que vamos a hacer aquí, ¿eh? Cuando oyen que les diga, ¡atención! ¡Descansen! No sé por qué me permiten estar aquí enfrente. No tengo la menor. Pero no me pueden quitar porque soy muy grande y muy pesado. Sansón o Gedeo. Vamos ahora. Padre Ernesto, te pido que nos ayudes ahora a aprender sobre estos héroes de la fe. Aprender y aplicarlo a nuestras vidas para que nosotros podamos saber más de ti. Estar más metidos en tu voluntad. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. ¿Tenemos el diapositivos? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Esperando. Espera. Aún la nave del olvido no ha partido. No condenemos a la una. Ay, ay, ay. Bueno, ¡atención! Descansen. Muy bien. Vamos, vamos aprendiendo. Vamos aprendiendo. Sansón o Gedeón, ¿quién eres tú? Pues ninguno, ¿verdad? De todos los nuevos aquí, ninguno dijo, me llamo Sansón. Ni Gedeón tampoco. Ninguno de los dos, ya, ya estamos. Perfecto. Sansón o Gedeón, ¿quién eres tú? Vamos a hablar de los dos. Vamos a tener un break pequeño en medio de los dos. A ver si descansa mi garganta un poquito. Y luego, al final de eso, yo quiero que me contestan, que me respondan esa pregunta que está allá arriba. ¿Quién eres tú? Y no es de mocedades, ¿quién eres tú? No, 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 no así. ¿Quién eres tú? Vamos a hablar del ascenso de Gedeón primero. Es un, es un, una historia en la Biblia, en jueces, muy interesante para mí. Me encanta, me encanta de Gedeón. Y vamos a ver qué hace aquí Gedeón. ¿Cuántos de ustedes han leído la historia de Gedeón? ¿Sí? ¿Ya la saben? ¿Ya la saben? Muy bien, entonces vamos a ir bien rapidito para ver dónde estamos aprendiendo esto. El que sigue, el ascenso de Gedeón. Vamos a mirar la vida de Gedeón y lo vamos a mirar como si fuera unos escalones, como esos escalones ahí. Unos escalones en donde Dios lo llevó. O me encantaría tener esa agua. Yo te lo robo, el agua, el agua yo te lo robo, ándale. Ven para acá, ven para mami. Mira, ya tengo agua aquí, mira, te lo doy. Atención. Descanse. Ay. Nomás se sienten y están todos cómodos y luego, ay. Este pone gorro, ¿no? No sé por qué vinieron, si hubieran quedado en casa. El que, el que está viendo por internet, él ni se levanta ni se siente. Fondo histórico. Jueces, capítulo 6, versículo 1. Dice, en mano de Madian por siete años estaba Israel. Madian era, era un pueblo cerca de Israel. Vamos a decir que Madian era en los Estados Unidos, ¿verdad? No le digan a los americanos. No le digan a los americanos. Eh, pero así le vamos a poner. Y venía Madian y Madian dice, en jueces 6, dice que venían con camellos innumerables. ¿Cuántos son? Innumerables. ¿Cuántos son? ¿Cuántas estrellas hay en el cielo? 50, porque no tienen cuenta. 50. Innumerables. Venían con sus camellos. Y venían en el tiempo de la cosecha. Acuérdense que los israelitas en este momento de historia son agricultores. Y tienes que levantar los frijoles y el maíz y lo que sea, lo tienes que levantar en su temporada. Y cuando estaban a punto, a punto de cosecharlo, a punto de que estuviera bien. Yo creo que aquí en la Ciudad de México no tienen muchas cosechas o temporales. Pero cuando estaban listos para ir y cortarlo, en eso llegaban los madianitas. Se venían de a montón y llegaban y saciaban todo, robaban todo. ¿Dice cuántos años? Siete años. A los israelitas no les quedó nada para comer. ¿Cómo se habrán sentido? ¿Con hambre? Eso no fue difícil. Cualquiera de ustedes me podrían haber contestado. ¿Verdad que sí? ¿Sabes que si no comes tienes qué? ¿Hambre? Ándale. Ahí está. No es muy complicado eso. Ahora, si eres como yo, tenemos varios meses aquí de reserva. Pero, llevaban año tras año los niños llorando a sus padres. Papi, dame frijoles, aunque sea. La mamá, el papá, diciéndole al niño. No hay. No hay. La gente muriéndose de hambre. Han visto fotos, ¿verdad? ¿Ustedes han visto fotos de personas muriéndose de hambre? De decir que son flacos. No. No les da la palabra, ¿verdad? Son desnutridos, la pancita grandota. Es, es un sufrimiento tremendo. Y así un año, llegaron los madianitas, quitaron todo. No hubo de comer. Segundo año, llegan, quitan todo. No hay de comer. Tercer año, cada año es peor, es peor, es peor, es peor. Y por fin los israelitas claman a Dios. Y le dicen, Dios. Mándanos a alguien que nos libra de estos madianitas que van llegando. Dice, de este modo empobreció a Israel en gran manera. Entra. Estamos haciendo aquí una película de Gedeón. Entra Gedeón. ¿Y en dónde lo encontramos? ¿Dónde encontramos a Gedeón? El que sigue. Dice, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. El lagar era un lugar abajo en donde ponían las uvas y pisoteaban las uvas y allí salía el jugo. No podían hacer vino, no podían hacer lo que quieran. El lagar era un lugar bajo porque es líquido. Era un lugar asombrado porque no querías que el sol derritiera todo el trabajar que estás haciendo. Era un lugar quieto, no había mucho viento. Y allí encontramos a Gedeón solito sacudiendo el trigo. ¿Ustedes han visto cómo se limpian el trigo, los frijoles? ¿Ustedes han visto eso? Yo lo hacía cuando era chico. Yo lo hacía. Y lo que hacía es que una vez que sacas, vamos a decir el frijol porque es más conocido. Una vez que sacas la planta del frijol ya está seca. Y lo sacas, lo pones sobre cemento, un patio y lo pisoteas. Y los granos de frijol, los frijolitos se sueltan, ¿verdad? De la planta. Ahora agarras todo lo que es la planta y lo tiras, no lo necesitas. Y lo que queda es el frijol, pero también quedan piedritas que todos hemos estado comiendo, ¿verdad? De repente, ¡ay! No limpiaron el frijol. Quedan piedritas y quedan los pedazos pequeños de la planta allí. Todo lo que hace es que agarras una pala. ¿Ustedes saben lo que es una pala, verdad? Ok. Pero en una pala lo levantas y lo dejas caer así de altura. Y el viento se lleva lo que es la chatarra y el frijol, porque es más pesado, cae abajo. Y lo haces otra vez y otra vez y otra vez y otra vez hasta que quede limpio. Ahora, por eso están las piedras, porque las piedras caen igual que el frijol. Por eso de vez en cuando encuentras una piedra, por eso hay que limpiar el frijol antes de cocerlo, ¿verdad? Y es lo que está haciendo él, pero está haciendo con trigo, es lo mismo, es la misma cosa. Lo está haciendo en un lagar, un lugar abajo, dijimos. Sombreado, dijimos, sin viento, a escondidas, porque tenía miedo que los medianitas lo vieran. ¿Saben dónde se sacuda el trigo, dónde se sacuda el frijol mejor? Bueno, nosotros ya somos más modernos. Poníamos un abanico para hacer aire. Pero si no tenías abanico, en aquellos días no, te ponías sobre una loma, porque casi siempre hay aire, ¿verdad? En las alturas. Te ponías sobre una loma y en la loma ibas con la pala aventándolo hasta arriba, todo lo que da. Y cayendo. Y el viento llevaba todo. Pero imagínense. Si estoy sobre una loma y estoy aventando el frijol para arriba, ¿me pueden ver desde, desde, lejos? Los medianitas saben que es el tiempo de limpiar frijol. Y ellos tienen sus espías por ahí, donde ven que va subiendo, bajando, subiendo, bajando. Donde lo ven, le dicen a sus compadres, ahí está, vamos a esperar hasta que lo esté bien limpio y luego lo vamos y lo robamos. Y eso era lo que hacían. Y aquí está Gedeón abajo, escondidas por miedo de sus medianitas. Haciéndolo, era muy ineficiente la manera que lo estaba haciendo. ¿Cuántos de ustedes? Seguramente ninguno de los jóvenes aquí. Pero tal vez nosotros los adultos, nos ha pasado. Te has encontrado haciendo algo que no debes de hacer. Y de repente oyes un ruidito. ¿Saben lo que estoy diciendo? Ahí estás en tu recámara. Estás haciendo algo. La espalda aquí a la puerta. Y de repente oyes y la puerta se abre. ¿Qué haces? ¡Atención! ¡Descanse! ¿Verdad que brincas? ¿Estás haciendo algo que no debes? Bueno, lo voy a hacer más fácil. No ustedes, sino que sus hermanos y hermanitos y hermanitas. ¿Eh? Es más fácil, ¿verdad? Están haciendo algo que no deben. Y los descubras, ¿qué hacen ellos? ¡Brinca! ¿Verdad? Mejor que yo. Yo brinco y se siente el temblor. Este. No vamos a oír por allá atrás. ¿Sismo en México? No. Este. Pero. Ahí está Gedeón. Y tiene miedo a los mañanitas. Y está tratando de limpiar el trigo. La Biblia es bien chistosa. Bien chistoso. El que sigue, pónganlo allá arriba. Dice. Y ahí está. Ahí está. Lo ponemos. Estamos haciendo la película. Aquí está Gedeón. Y está escuchando por si llegan los mañanitas. Porque lo matan. Y dice. Y vino el ángel de Jehová. Se sentó debajo de la encina. Y el ángel de Jehová le apareció. Y dijo. De repente. Aparece el ángel de Jehová. Acá está detrás de. Gedeón. Está viendo lo que está haciendo. Gedeón ni sabe que está. Y le dice. El ángel de Jehová le dice. A Gedeón. Le dijo. Jehová está contigo. Varón esforzado y valiente. Imagínate. Qué pasó con Gedeón. Aquí está. De repente oí una voz fuerte acá atrás. Porque creo que el ángel no tenía dolor de garganta. Dice. Varón esforzado y valiente. ¡Ay! Dale. ¿Lo creen? ¿Dónde estaba lo valiente de Gedeón? Enséñamelo. Si fuera valiente. Hubiera estado arriba de la loma. Decir. Aquí estoy. Vengan por mí. Ándale. ¿Tú y cuántos? ¿Verdad que sí? Arnold. No sé quiénes son los. Estrellas de cines ahorita. Pero antes. Era. Arnold Schwarzenegger. ¿Verdad? Aquí estoy yo contra todos. ¿Verdad que sí? Y esos son los que decimos. Ah, esos son valientes. Esos son los valientes. ¿Dónde estaba Gedeón? A escondidas. Acá abajo. Con miedo. Pero Dios le dice. Tú eres varón esforzado y valiente. Tú lo ves Yo no lo veo ¿Lo ves valiente? Gedeón, alguien Defiéndemelo, por favor, alguien No me lo van a defender Porque está escondida Tiene miedo de los medianitas Él no quiere hacer nada Pero el ángel le dice Tú eres valiente Ahora una preguntona Bien grandota, a ver si la pueden responder ¿Listos? ¿Ustedes creen? ¿Quién creen Que sabe más? ¿Gedeón o Dios? Oye, lo contestaron bien Mira, te dije que eran listos Aquí, tú dices que no Dices que no van a poder responder Tus preguntas, hazlo más fácil Tenemos una apuesta aquí Entonces, a ver si puedo ganar Le dice Esforzado y valiente ¿Quién sabe más? ¿Dios o Gedeón? ¿Qué creen ustedes que vio Dios En Gedeón Que ni Gedeón mismo lo vio? Dios sabe el futuro Dios sabe lo que puede hacer Contigo Contigo, contigo Dios sabe lo que puede hacer contigo Si tú lo obedeces Tú a lo mejor no lo crees Dices, ¿Quién soy yo? Tengo Y así tantos años No soy mucho ¿Qué puede hacer Dios conmigo? Pues saben, muchachos Allí estuve yo también Allí estuve yo también Allí está Gedeón Entonces dice El versículo 14 dice Mirándole Jehová le dijo Ve con esta tu fuerza Y salvarás a Israel De la mano de los mañanitas No te envío yo Él empezó a hacer excusas Dice, no, yo soy el Yo soy el menor De la menor familia Del tribu más pequeño De Israel ¿Qué puedo hacer yo? Ustedes, muchachos, muchachas Van a pensar lo mismo ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Soy el menor Yo soy el tercero De cuatro hijos No soy el mayor ¿Qué puede hacer Dios Con Gedeón? Y él dice Ve Con esta tu fuerza ¿Cuánta fuerza llevaba Gedeón? ¿Cuánto crees? Poca Mínimo Pequeño Chiquito No mucho Entonces Empezamos con el primer escalón Les dije que vamos a ir Escalones Primer escalón Le dice El El Ángel Mira Quiero que vayas Y que tumbas El altar Que tiene tu papá Y es el altar De otro Es un altar De ídolos Gedeón vino De una familia Idólatra Ni creyentes Siquiera Y se ve Y tumba El altar Y Gedeón Dice Gedeón fue Y fue de noche Porque tenía miedo Y lo tumbó Y se escondió En la casa De su papá Y al otro día Llegaron los hombres Y dijeron Oye ¿Quién tumbó El ídolo? A ver Oh Pues se me hace Que es Ese es El hijo De fulano Gedeón Dice Bueno Pues vamos Vamos por él Y vinieron Contra él Para encontrarlo Y él ni salió De su casa Siquiera Dejó Que su papá Se parara allí Y su papá Dice mira Si Baal Es Dios Que él venga Por él Pero ustedes Ahí déjanlo Lo defendió Lo vemos Gedeón Un hombre Esfuerzo Y de mucha Valentía Nada Pero Hizo Lo que Dios Dijo Que hiciera Dios le dijo Ve y tumba El altar De tu papá Y él lo hizo Interesante Escalón dos Se aconteció En la misma Ah perdón Ese es Escalón dos Escalón uno Era El ángel Le dijo Ve y prepárame Un sacrificio Que era fácil Para hacer Pero lo hizo Escalón dos Y se va Ve y tumba El altar Y luego Dios Le da un ánimo Lo hiciste bien Te voy a dar un ánimo El ánimo Número dos Dice Joás El padre Gedeón Respondió A todos Su padre Lo defendió El ídolo Era de su papá Pero su padre Lo defendió Era como un milagro Para Gedeón Saber que aquí Va la mano De Dios Pero ven que Gedeón Tomó el paso Y luego Jehová Dios Lo anima Y le dice Te voy a animar Escalón tres Vamos con el tres Tercero Entonces el espíritu De Jehová Vino sobre Gedeón Y cuando ese Tocó el cuerno Los abearcitas Se reunieron con él Él toca una trompeta Va para va Para va Para va Ya se cuenta Que es el himno nacional Mexicano Sagrito de guerra Es llamando a todos Que vengan a ser soldados Una vez que Gedeón Llama a todos Y proclama Por todos lados Ven Vamos a hacer un ejército Ustedes creen Que los madianitas Empiezan a ponerle atención Está llamando a todos Vengan Vamos a hacer guerra Si allí andaban Buscando Si allí andaban Buscando Quien tenía Quien tenía Comida Para robárselo Seguramente Lo reportaron Decían Oye Parece que Se empieza a reunir Un ejército Ah Pues quien es Gedeón Quien es Gedeón Y empieza La luz Apuntarse Sobre Gedeón Era un Escalón De fe Que Gedeón Dijera Voy Voy a tocar Esa trompeta Y llamar A los soldados Y empezaron A venir Y cuando llegaron Ahí donde estaba Gedeón Les dijo Atención Descansen 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 Ay 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 Llegó la gente Y luego Dios le dice Y llegaron Bastantes Llegaron Treinta y dos Mil Personas Para pelear Treinta y dos Mil Es bastante ¿Verdad? Treinta y dos Mil ¿Creen? Pero era Contra Quien Los machos Ahorita Llegamos A ellos Treinta y dos Mil Contra Cuantos Tenían Los Madianitas ¿Se acuerdan? Órale ¿Cuántos Tenían Los Madianitas? Cincuenta Innumerables Decía Innumerables Pero bueno Por lo menos Son Por lo menos Son treinta y dos Mil Y si son Treinta y dos Mil Bueno Por lo menos Podemos Hacerle La lucha ¿Verdad? Vamos a hacer Y luego Dios le dice El escalón Cuatro Ahora pues Haz pregonar En los oídos Del pueblo Diciendo ¿Quién tema? Y se estremece Madruga Y devuélvese Desde el monte De Galad Y se devolvieron De los pueblos Veintidós Mil Y quedaron Diez mil Ellos Eran Los machos Le dice Dios Haz pregonar Dile a todos Que si tienes Miedo Regresa A la casa Si no quieres Pelear Contra los Marianitas Está bien Vete Está bien No te pedimos Nada ¿Ustedes creen Que fue difícil Para Gedeon Hacer ese Anuncio? Si 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 Porque cuando Vio los Treinta y dos mil Dijo Bueno Por lo menos Somos Somos Algo Y si Dios Diles a todos Que se vayan Si quieren Y donde hace Pregonar Donde hace el dicho Y le dice Bueno váyanse Si quieren Y se empiezan A levantar Casi todos Y se fueron Y se queda Gedeon Con diez mil Hijo Seguro Dios Que vemos En Gedeon Aquí Vemos que Su fe Va Aumentando O es que Es más tonto Uno de los Dos ¿Verdad? Ahora solamente Tiene diez mil Soldados El Escalón cinco El Versículo cuatro Dice Y Jehová Dijo a Gedeon Aún es Mucho El pueblo Gedeon Dice Oye ¿Cómo que es Mucho? A lo mejor Dios no has visto Que los vayanitas Son innumerables Tienen muchos De acá Estamos Nomás Nosotros Nomás Los diez mil Y son los Más valientes Son los que Dijeron Yo no le Tengo miedo A nada Y dice Dios No son Demasiados Ok ¿Qué vamos a hacer? Dice Llévalos a las aguas Y allí Te los probaré Y el que yo te diga Vaya contigo Irá contigo Más el que Más de cualquiera Que yo te diga Este no vaya contigo El tal no irá ¿Se acuerdan De esa historia? Algunos se acostaron A tomar agua Otros se hincaron A tomar agua Y al verlos Todos Diez mil Diez mil Ok Nueve mil Setecientos Lo hicieron De una manera No Perdón Nueve mil Nuevecientos Lo hicieron De una manera Y cien Lo hicieron De la otra manera Y seguramente Gedeón dice Ándale Bueno Está bien Perdimos cien Que se vayan Me quedo Con los nueve mil Nuevecientos Como quiera Está bien ¿Verdad que sí? ¿Y qué le dice Dios? No Tú te vas a quedar Con los cien Y dile A los nueve mil Nuevecientos Que se vayan Seguro Dios ¿Oíste lo que Dijo? Sí Seguro Dios No oí mal A lo mejor Me dijiste Al revés Y estoy oyendo De otra ¿No? Entonces El escalón Cinco Sigue Entonces Llevó al pueblo A las aguas Jehová Dijo a Gedeón Cualquiera que Lamiare Las aguas Con su lengua Como lame el perro Aquel pondrás Aparte A sí mismo A cualquiera Entonces termina Dice Y fue el número De los que lamearon Llevaron al agua Con su mano Trescientos Trescientos Perdón Trescientos hombres Y todo el resto Del pueblo Se dobló Sobre sus rodillas Para beber aguas Entonces se quedó Con trescientos Y aventó Los nueve mil Setecientos Váyanse A sus casas Ahora se queda Gedeón Con ese Un ejército Muy pequeño No son muchos Para poder hacer esto El ánimo Que Dios le da Dice Dios hablando Le dice Y entregaré A los medianitas En tus manos Yo te lo estoy prometiendo Lo voy a hacer Levántate Y desciende Al campamento Porque yo Lo he entregado En tus manos Ahora se va Gedeón Con sus trescientos Y ahora se arrima Al campamento De los medianitas Los medianitas Ya estaban listos Para la guerra Ya habían puesto Sus campamentos Ya estaban afilando Sus espadas ¿Verdad? Era como en la En la La película Del anillo El señor De los anillos ¿Qué es? ¿Verdad? Donde están haciendo Esos feos orcs Están haciendo Y ahí están todos Los vamos a matar Esta noche Cenamos Israelitas Me sirve Me sirve La garganta Para hacer eso Entonces Deón dice Escalón Seis Él dice Levantaos Porque Jehová Ha entregado Al campamento De medianas Nuestras manos Y repartiendo Los trescientos Hombres En tres Escuadrones De cien Por eso Estaba cien En mi mente Tres grupos En la guerra Una de las cosas Es que nunca Debes De separar Tu ejército Cuando tú Tienes menos Del enemigo Nunca Debes De separar El ejército Mantente Juntos Pero Dios Le dice No Sepárate En tres Grupos Imagínate Cuanto Cuanto Van a batallar Los medianitas Para matar Cien hombres Nada Quien sabe Si es Al cien Por uno Al mil Por uno Quien sabe El escalón Siete Llegaron pues Gedeón Y los cien Hombres Que llevaba Consigo Al extremo Del campamento Al principio De la guardia De la medianoche Cuando acababan De renovar Los centinelas Y Centinelas Y tocaron Las trompetas Quebraron Los cántaros Y llevaron Que llevaron En sus manos Y levantaron Las antorchas Llevaban antorcha Llevaban cántaro Llevaban trompeta Cada quien Trescientos Ahí está De noche Serían como Las tres De la mañana Y están Sobre tres Lomas Alrededor Del campamento De los medianitas Está todo bien Calladito Y llega Gedeón Allí Tiene su cántaro Tiene su antorcha Tiene su Trompeta Su cuerno Su trompeta Y él está Pensando Cuando toco Esta trompeta Los medianitas Van a saber Donde estoy Cuando quiebro El cántaro Van a saber Lo mejor Y cuando ven La antorcha Pues ya soy Blanco Aquí No hacer tiro Al blanco Y Gedeón Es el blanco ¿Verdad? Muchachos ¿Dónde Encontramos A Gedeón En este momento De la historia? ¿Dónde lo Encontramos? Arriba Arriba De una loma Diciendo Que Aquí estoy Vengan por mí ¿Se acuerdan? ¿Dónde Empezó Gedeón? Acá Abajo Tímido Con miedo Dijimos Nosotros No Si fueras Valiente Estarías Sobre la loma Diciendo Tú y Cuántos Aquí estoy Yo Y en este Momento De la historia Encontramos A Gedeón En ese Mismo Posición De noche Para que La antorcha Se viera Bien Y Quiebra El cántaro Y Él no Sabe Todos Bien Calladitos Él no Sabe Si los Hombres Los Cien Hombres Que Están Con Él Van A Hacer Lo Mismo O Lo Mejor Ya Tuvieron Miedo Y Se Fueron Y Él No Sabe Si El Otro Grupo Que Está Por Acá Y El Otro Que Está Por Allá Van Hacer Lo Mismo Tomó Con una Valentía Para Él Quebrar Ese Cántaro Porque Una Vez Que Quebró Ese Cántaro Y Tocó Esa Trompeta Ya No Había Para Atrás No Podría Pero Lo Hace Quiebra El Cántaro Paz Toca La Trompeta Va Para Va Para Para Va Levanta La Antorcha Y Hice La Espada De Jehová Y Todos Alrededor Hacen Lo Mismo No Un Guato ¿Verdad? Tremendo Los De La Loma Acá Atrás Hacen Igual Ven Aquellos También Ven Hacen Igual Y Dios Ya Había Puesto El Miedo De Gedeón Dentro De Los Madianitas Se Levantaron Salieron De Sus Tiendas De Campaña Miraron Por Este Lado Antorchas Y Tocando Trompetas Y Mira Ni Siquiera Nada De Eso Te Puede Dañar Tanto El Cantar Lo que Lo Lo Vas a Quebrar Su Mica Cabeza Ya Está Quebrado La Antorcha Está Bien Me Puede Quemar Pero Mira Pero Dios Ya Había Preparado El Terreno Dios Ya Iba Por Delante Dios Ya Les Había Puesto El Miedo Se Levantaron Vieron Por Acá Vieron Por Acá Atrás Vieron Por Allá Dijeron El El Enemigo Está Entre Nosotros Cada Uno De Ellos Sacaron Esas Espadas Que Están Bien Afiladas Y Empiezan A matar A Cualquier Persona Que Está Junto A Ellos Porque No Saben Dónde Está El Enemigo Y Dónde Están Los Amigos Y Gedeón Acá En La Loma Nomás Viendo El Despapaya Allá Abajo Y Diciendo Esto Es Más Fácil Que Limpiar Frijol Dice El Versículo 21 Y Se Estuvieron Firmes Cada Uno En Su Puesto Alrededor Del Campamento Entonces Todo El Ejército Echó A Correr Dando Gritos Y Oyendo Y Los Trescientos Tocaban Su Trompeta Siguen Tocando La Trompeta Corren Más Andale Corren Siguen Corriendo Dando Gritos Y Oyendo Y Los Trescientos Tocaban Las Trompetas Y Jehová Puso La Espada De Cada Uno Contra Su Compañero Todo El Campamento Y El Ejército Huyó Hasta Betsita En Dirección De Serera Y Hasta La Frontera De Abel Menola En Tabat ¿Qué Dio Dios En Gedeon Cuando empezamos La historia De Gedeon Era un hombre Tímido De una familia Idóletra No Tenía Nada Que Hubiéramos Escogido Mira Ese es El Que Va a Salvar Israel ¿Qué? ¿Verdad? Ustedes Jóvenes Nosotros Los Miramos A Cada Uno ¿Quién Es De Ustedes Es El Gedeon O ¿Cuántos Gedeones Tengo Aquí? ¿Quiénes Son Los Que Van A Salvar Israel ¿Quiénes De Ustedes? Ah Pero no Miren A mí Yo Apenas Tengo 13 Años ¿Qué A poco Dios No Puede Usar A A 13 A Me G gustaría Dar La Historia De Samuel Dice Que La Gloria De Dios Llegó Otra Vez A Silo Porque Había Un Un Hombre Fiel Que Samuel Era Joven Pero Por Su Fidelidad Trajo La Gloria De Dios ¿Dónde Están Ustedes Ahorita? ¿Qué Les Está Pidiendo Dios? ¿Dónde Están? ¿Qué Vio Dios En Gedeon? En El Capítulo 6 12 Dice Varón Esforzado Y Valiente Nosotros Lo Vimos Como Débil Y Tímido Dios Lo Vio Como Esforzado Y Valiente ¿Quién Sabe Más? Dios Dios te mira A ti Dice Tú eres Hijo Hija Mía Y yo Haré Grandes Cosas Contigo Te lo Está Diciendo Ahorita Lo Dice Por Toda La Escritura Tú Eres El Pueblo Escogido Mío Tú Tú Hacer Grandes Cosas Pero Tienes Que Tomar Ese Escalón ¿Qué es Lo que Dios Te está Pidiendo Ahorita En tu Vida? Piénsalo Piénsalo Ten La Valentía De Pedirle A Dios Dios Que Escalón Está Enfrente De Mí Que Yo Estoy Negando Subir Y Dios Es Paciente Dios Va Esperar Hasta Que Tú Pongas El Pie Enfrente Que No Sea Mucho Tiempo Porque Con Gedeon Porque No Vamos A Llegar A Ser Valientes Ya De Una Vez A Lo Mejor Te Está Pidiendo Que Dejes Algún Hábito A Mejor Te Está Pidiendo Que Sé Que Seas Más Obediente Más Respetuoso Más Yo No Sé Yo Los Conozco No Conozco Sus Vidas Pero Sé Que Algo El Espíritu Santo Está Diciendo Esto Es Lo Que Quiero Que Hagas Empezando Desde Ahorita Hay Que Cambiar Esto En Tu Vida Porque Cuando Cambias Eso Dios Te Va A Dar Otro Y Un Día Muy Pronto Vas A ser Tú El Gedeon Que Levanta La Antorcha Y Toca Que Te Está Diciendo Dios Que Escalón Está Enfrente De Ti Súbete Padre Nuestro Ayúdanos A ser Más Como Gedeon Ayúdanos A entender Que Es Sansón En Estos Momentos Gracias A Dios Amén Atención Tenemos Un Break De Unos Cinco Minutos Regreso Há Há Gracias. 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 Descansen. 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 Ok. ¿Quién me puede decir algo, algo, cualquier cosa de Sansón? Cualquier cosa. ¿Qué? ¿Sonsón? Fuerte. De olor, ¿verdad? Ah, no, 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 no. ¿Eh? Pelo largo. ¿Qué otra cosa pueden decirme de Sansón? ¿Valiente? ¿Fuerte? ¿Guapo? Como yo. No se crean, ¿sí? ¿Verdad? No. Sansón. Muy interesante él. Y se encuentra en el mismo libro. Libro de jueces. Y vamos a poner Sansón junto con Gedeón. Y vamos a ver cómo están las cosas. Ok. Llamo este el descenso de Sansón. El descenso. Tenemos los diapositivos todavía, ¿verdad? ¿Sí? Creo que sí. Todo bien. Excelente. La pregunta que les voy a hacer ahorita. Y ustedes no me tienen que responder. Bueno, tal vez sí. Respóndeme ya de una vez. ¿Cuál era el punto más alto espiritualmente para Sansón? Díganme. ¿Cuál creen? El punto más alto espiritualmente. Ustedes conocen la historia de Sansón. ¿Verdad que sí? ¿Cuál creen que fue el punto más alto espiritualmente? Cuando estaba en la guerra. ¿Qué más? Cuando le cortaron el pelo. Interesante. No vamos a argumentar ese. ¿Dónde más? Cuando se murió, ¿verdad? Que tumbó las paredes. Se cayó toda la casa. Tal vez. Vamos a estudiarlo y vamos a ver. Vamos a responder esa pregunta al final. ¿Listos? ¿Listos? ¿Abrochados? Ojalá que no. Porque si digo lo que digo, tendrán que levantarse. Bueno. Fondo histórico. Vamos a mirar esto. El fondo histórico. Vemos a David y Goliat. Un poquito después de Sansón es donde entra David. El rey David y Goliat. No sé si ustedes se acuerdan. La historia. Pero cuando los israelitas. Israelitas fueron contra los filisteos. Los filisteos. Tenían espadas. Tenían lanzas. Tenían acero. Y no permitían que los israelitas. Hicieran nada de acero. Hasta la Biblia misma lo dice en 1 Samuel. Dicen que no permitían un herrero. En Israel. Los filisteos. Eran los que tenían todo. Los filisteos. Tenían sus iPod. Tenían sus. Sus carros nuevos. Ellos eran. Ellos eran. Lo máximo. O sea la tecnología. Lo tenían ellos. Ser filisteo. Significaba. Que eras rico. Que gozabas. De lo mejor. Que tenías la sociedad. Más. Alta. Más bonita. Se me está yendo la voz. Dicen ustedes. Ojalá que termine. A lo mejor ya no puedo. Gritar atención. Ya se lo dije. Y nadie se levantó. Pero tenían todo. Y Sansón. En este momento. Entra la historia de Sansón. ¿Te acuerdas? Con Gedeón. Los medianitas. Estaban. Hambrientos. En este momento. De la historia. No es así. En este momento. Los israelitas. Son los rancheros. Son los que. Nadie les pone atención. Viven. Dicen que viven. En las cuevas. Los israelitas. Eran los pobres. Los rancheros. Los nadie. Y los. Los filisteos. Tenían sus ciudades. Tenían su tecnología. Tenían sus. Civilización. Era lo más alto. Entonces. Vemos. El nacimiento. Empieza. En jueces. Trece. Sansón. Es uno de ellos. Hay. Hay varios. En los. En los. En las. Escrituras. Hay varios. Nacimientos. Milagrosos. Entre ellos. Serían. ¿Quién? 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 Bueno. Juan Bautista. Cristo. Algunos. Pero. Sansón es uno de ellos. Dicen que su papá y su mamá. Ya eran viejitos. Ya no podían tener niños. No habían podido tener niños. Y de repente. Le apareció el ángel. Interesante. Interesante para mí. Le apareció el ángel. ¿A quién? ¿A quién le aparece el ángel? Para decirle que van a ser Sansón ¿A quién? A su mamá A su mamá Dios se revela primero A la mujer Y después viene su padre Y le dice Oye aparece a mí también Dime qué es lo que necesitamos hacer Y ahí están platicando con el ángel Como si fuera nada ¿Quieres un café y unas galletas? Ándale Ahí están tomando eso Todos sus padres piadosos ¿No? Un nacimiento milagroso Y luego le dijeron Tú vas a ser Nazareno Nazareno significaba por lo menos Estas tres cosas A veces un poquito más Dice no tocar uvas ni vino No podía tomar No tocar cosa muerta Lo podía matar Pero una vez muerto ya no lo toques No sé cómo comió carne asada Sería difícil Dice no cortar el pelo Llevaba su pelo largo Muchos hacían este juramento de Nazareno Y lo hacían Decían bueno por los próximos tres meses Yo voy a ser Nazareno Y eso era aceptable El apóstol Pablo Fue uno de ellos El miércoles dicen que van a estar en ayunas Para oración O bendición de Dios Eso era aceptable Eso era una cosa que hacían Entonces él Como Nazareno Desde bebé Toda su vida iba a hacer Entonces No le iban a dar uvas No le iban a dar vino No iba a tocar cosa muerta Y no le iban a cortar el pelo Él tenía bendiciones especiales Ese niño Cuando lo vemos En la cuna A Sansón Con padres piadosos Sobre él Y ya Siendo él separado Para ser Nazareno ¿Qué piensan de Sansón? Él lo tiene todo Espiritualmente Allí lo tiene todo Una familia amorosa Separado para Dios Milagroso Nacimiento especial Dice en el versículo 24-25 Dice Y la mujer dio a luz a su hijo Y le puso por nombre de Sansón Y el niño creció Y Jehová lo bendijo Y el espíritu de Jehová Comenzó a manifestarse En los campamentos de Dan Entre Zora Y Estal Estal Lo bendijo Dios mismo está bendiciendo A este niño Donde va creciendo Que padre ¿Verdad? ¿Qué ventajas Tiene este niño? ¿Cuántos de ustedes Cuántos de nosotros Nos encontramos En casi la misma situación Que Sansón En este momento? Bueno Mi nacimiento Cuando yo nací No era milagroso Que digamos Aunque todos los nacimientos Son milagrosos Pero yo tuve padres Piadosos Padres cristianos Me criaron en la fe Me enseñaron Estuvieron Constantemente Conmigo Enseñándome Las cosas de Dios Leyendo la Biblia Leyendo libros buenos Especial ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes Han sido En la misma situación? Levanten la mano Padres piadosos Cristianos Toda su vida Muchos aquí Muchos aquí Hay algunos jóvenes Que a lo mejor Dios les tocó Ya cuando estaban Más grandes Está bien Estamos mirando Samson aquí Entonces El primer escalón Decíamos Con los escalones De Gedeón Que iba Pisando el escalón Para subir Ustedes ya saben El título de este Es el descenso De Samson Vamos a mirar El capítulo 14 Versículo 1 Dice Descendió Samson A Timnath Y vio En Timnath Una mujer De las hijas De los filisteos ¿Qué está haciendo Samson En la ciudad De los filisteos? Una ¿Por qué? Porque está ahí Y luego La segunda cosa Dice Y dio En Timnath Una muchacha Y dijo Esa es la que quiero ¿Sería un escalón ¿Qué? ¿Para arriba O para abajo? Que dice Cristo Cuando nosotros Ustedes jóvenes Cuando crecen Un poquito más Van a empezar A ver Si Dios Los está llamando Al matrimonio Primeramente No anden Buscando Carne En una frutería No anden En lugares Donde van a estar Tentados De ser novio Novia Con Incrédulos La Biblia Dice No No vayas A Timnath ¿Me entienden? No vayas A Timnath No hay por qué No hay por qué Ir a un club Donde Hay mucha Inmoralidad Y donde están Tomando Y donde están Es lo que hizo Sansón Sansón Dice Yo me voy A donde Se saben Divertir Yo me voy Al Noa Noa Algunos Saben de qué Escalón Número Dos Y su padre Y su madre Entonces Él regresa Con sus padres Y le dice Esa es la que Quiero Esa es la que Quiero De mujer Esposa Y su papá Y su padre Y su madre Le dijeron No hay mujer Entre las hijas De tus hermanos Ni en todo Nuestro pueblo Para que vayas Tú a tomar Mujer De los cristeos Incircuncisos Y Sansón Respondió A su padre Tómame Esta por mujer Porque ella Me agrada Qué manera De hablarle A su papá Su papá Le dice No Sansón Creo que vas mal Aquí Pero Sansón Dice No Esta Es la que Quiero No escucha El consejo De su papá Desobedece A sus padres Desobedece A Dios ¿Cómo lo están Viendo a Sansón Ahorita? Ahí va Ahí va Seguimos Escalón Escalón Número Tres Cuando van Para hacer la boda O para pedirla Dice Dice Versículo 5 Y Sansón Descendió Con su padre Y con su madre A Timnath Cuando llegaron A las viñas De Timnath Viñas Que hay Que hay en viñas ¿Cuál era Una de las cosas Del Juramento Nazareno? No poder Coer uvas He aquí Un león Joven Que venía Rugiendo Hacia él Ahora Nos damos Cuenta en la historia No tenemos tiempo Para leer toda la historia Pero sabes Si les interesa Si yo les pico Leen esta historia Es Es emocionante Es interesante Y empiezan a preguntarse Preguntas Porque Dice Que viene el león Contra Sansón Y Sansón Lo despedaza Hasta Hemos visto Cuadros ¿Verdad? Libros de Biblia Y todo Y ahí está Sansón Con el león ¡Ah! Hombre valiente ¿Verdad? Dice Que sus padres Ni se dieron cuenta Bueno Espérate un momento Si él va Con sus padres Y van juntos Y sale un león Y él lo destroza ¿Tú crees Que sus padres No van a darse cuenta? ¿Ustedes han Oído Un león Rugir O rugiente Lo han leído Lo han oído Han estado En un zoológico Donde Algunos Se siente En tu En tu pecho Lo sientes Hasta aquí Es Es Extremadamente Recio ¿Tú crees Que ese león Lo quiso Matar Y no hizo Ni un ruidito Siquiera? No lo creo Entonces Entonces vemos Que Sansón No estaba Con sus padres Los dos Estaban bajando A Tim Nat Pero seguramente No estaban Caminando juntos Sansón Sansón No quería A sus padres Y Sansón Es joven Sus padres Ya viejos Eran viejos Cuando nació Están más viejos Ahora Ellos van a ir Por el caminito Que está planito Y bonito Y Sansón Lleno de energía Dice Pues yo me voy Por acá Pues no hijo Ven conmigo No Yo me voy Por acá ¿Qué hay allá? No No sé Pero ahí anda Entre La viña ¿Qué creen Que ustedes Que estaba Haciendo Sansón? Un snack Él no Él no pone Atención Al juramento Nazareo En su vida Lo tiene En bajo Estima Y luego Sale el león Lo mata Y lo deja Muerto ahí Para mí Aquí es donde Sansón Quebró Esa parte De no comer Uvas No lo dice La Biblia Pero viendo El resto De sus Su vida Que sigue Los ojos Dice Descendió Pues Y habló A la mujer Y ella Agradó A Sansón Y la palabra Agradar En ese momento Significa Agradó A sus ojos Es bien Bien bonita Es la que Quiero Interesante Que Vamos a ver Durante la vida De Sansón Vemos que Él tuvo Muchos problemas Con sus Con sus ojos Muchos problemas Y alguien Dime Que pasa Al final De su vida Se lo saca Casi es una Gracia de Dios Es decir Tienes problemas Con tus ojos Vamos a solucionar Eso Escalón Cuatro Dice No toca Cosa muerta Versículo Ocho y Nueve Dice Y aquí Él regresa A ver Que pasó Con el Cuerpo Del león Y aquí En el Cuerpo Del león Había Un Enjambre De Abejas Y un Panal De Miel Y Que Que Tomándolo En sus Manos Comió Y le Ofreció A sus Padres Y regresa Por la Viña Otra Vez Ya han Pasado Semanas Por lo Menos Si no Meses Regresa Por la Viña Otra Vez Para Mí Comiendo Uvas Y se Encuentra Con el Cuerpo Del león Y ahí Está Están Las Abejas Mete La Mano Y Sácalo A Miel ¿Se Acuerdan? Tres Cosas Que Debía De Guardar ¿Cuáles Eran? No Comer Uvas No Tocar Muerto Y no Cortarse El Pelo Para Mí Ya Quebró Dos Yo Yo Al Ver A Samson Lo Estoy Viendo Escalón Cinco Síguenme Yo Lo Estoy Viendo Que Él Quiere Ser Parte Del Mundo Él Es Israelita Él Tiene Nacimiento Milagroso Él Es Él Es Separado Desde Niño Tiene Padres Piadosos Pero Él Quiere Ser Parte Del Mundo Él Quiere Ser Parte De Este Filisteo Y Es Lo Que Hace Casi Toda Su Vida Dice El Versículo 10 y 11 Dice Vino Pues Su Padre A Donde Estaba La Mujer Y Sansón Hizo Un Banquete Porque Así Solían Hacer Los Jóvenes Y Aconteció Que Cuando Ellos Le Vieron Tomaron Treinta Compañeros Para Que Estudiesen Con Él Dice Mira En La Boda De Sansón Ni Uno De Sus Propios Amigos De Israel Aparecen Solamente Su Mamá Y Su Papá Y Entonces Le Dan Treinta Amigos Del Mundo Y Le Dicen Con Estos Llévate Y Sansón Está Feliz Me Voy A Ser Filisteo Yo Voy A Ser Del Mundo Se Acuerdan Da Su Adivinanza Y Después De Eso Este Se Lo Saca A Su A Su Esposa Él Se Enoja Va Y Mata Treinta Otras Personas Que No Tienen Por Que Andarnos Matando Inocentes Ese Asesino Los Mata Porque Se Enoja Y Los Roba Escalón Seis Su Enojo Lo Domina Dice Salió La Ira En Sansón Y Fue Y Mató A Estos Treinta Hombres Y Encendido En Enojo Se Volvió A Casa De Su Padre ¿Cómo Lo Vemos A Sansón ¿Cómo Lo Están Viendo Está Cambiando Un Poquito La Vista De Lo Que Tenían Al Principio Perdóname Por Haberles Hecho Eso Otra Vez Con Los Ojos Capítulo 15 Versículo 2 Dice Regresa Regresa Su Esposa El Suegro Le Dice Y Dijo El Padre De Ella Me Persuadí De Que Le Alborrecías Y Le Dí A Tu Compañero Mas Su Hermana Menor No Es Más Hermosa Ella Que Ella Tómala Pues En Su Lugar Su Suegro Sabía Que La Tentación De Sansón Estaba En Sus Ojos Y Dijo Por Allí Me Meto Porque Tomó Su Esposa Y Se Lo Dio A Otro Esa Era La Costumbre Para El Mundo La Santidad Del Matrimonio No era Nada Podían Hacer Sus Cambios Hacer Lo Que Quisieran Escalón Siete Ahí Vamos Para Abajo Siete Escalones Para Abajo Siete Venganza Se Acuerdan Lo Que Dije Creo Que Fue Hoy Todo Se Me Rebota Pero La Venganza Nunca Es Buena Mata Al 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 Envenena Venganza Dice Entonces Le Dijo Sansón Sin Culpa Seré Esta Vez Respeto A Los Filisteos Y Si Males Hiciere Y Fue Sansón Y Cazó Tres Cientas Zorras Y Tomó Teas Y Juntó Cola Con Cola Y Puso Una Tea Entre Cada Dos Colas Entonces Y Los Soltó En Las Cosechas Entonces Sansón Les Dijo Ya Que Así Habéis Hecho Juro Que Me Vengaré De Vosotros Y Después Desistiré Sansón Está Ahora Sobre La Venganza Me Hacen Una Te Hago Dos Me Hacen Dos Te Hago Tres Y Si Lees La Historia De Sansón Así Es Dice Y Se Le Se Le Se Sube El Enojo Se Le Sube La Ira Y Actúa Además De eso Cazar Trescientas Zorras Y Ponerles Teas En Las Colas Y Soltarlos ¿Crees Que Es Una Buena Cosa Tratar Al Animal Así No Cruel Es Cruel Nosotros Como Dicen Proverbios Dice Dice El justo Cuida De su Animal Yo como Carne Que significa Una vaca Tiene que Morir O Gallina Pero Yo quiero Que Al matar Ese Animal Lo hacemos En la manera Más Rápida Sin Sin causarle Maldad Esto Esto De Plaza De Toros Y Corrida De Toros Y Pelea De Gallos Y Pelea De Perros Y Todo Eso Yo creo Que Eso Es Anticristiano Dios Nos dice Que Hay Que Cuidar De Las Criaturas Se los hizo No No le veo Mucho Bueno En Sansón El 8 El Orgullo Y 15 16 Dice Y hallando Una quijada De asno Fresca Aún Extendió La mano Y la tomó Y mató Con ella A mil Hombres Todo Sansón Dijo Con la quijada De un asno Un montón De Un montón Dos montones Con la quijada De un asno Maté A mil Hombres Era muy Humilde Sansón ¿Verdad? Muy Humilde Hay muchas Otras cosas Que están pasando En la vida De Sansón No tenemos Tiempo De Desarrollar Todas Versículo Por Versículo Pero es Otra De esas Historias Muy Interesantes Léenla Y a ver Si les da Otra Como fase O Otra Vista Escalón Número Nueve Está En el Capítulo Dieciséis Uno Dice Fue Sansón A Gaza ¿Y qué? ¿Qué dice? Vio Vio Allí A una Ramera Y se Llegó A ella Una Ramera Que es Una Ramera Prostituta Y ahí Va Sansón ¿Dónde Está La Justicia En la Vida De Sansón Enséñamela Por Favor Alguien Enséñamela Donde Él Donde Él Se Apoya Con Dios No Lo Estoy Viendo Escalón Diez Ahí va Abajo 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 Tentando A Dios Y le Respondió Sansón Si me Ataren Con siete Miembros Este es Cuando Dalila Está diciendo Dime 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 ¿Por qué Estás Tan fuerte? Dime ¿Por qué Estás Tan fuerte? Y Sansón Empieza A darle Diferentes Ideas Y ella Empieza A hacerlos ¿Qué tontería De este Sansón? Ustedes Díganme Si Sansón Realmente Sabe Que al Cortarse El Pelo Porque sabemos Cómo termina Esto Ya lo Sabemos Si Sansón Sabe Que al Cortarse El Pelo Ya no Va a Ser Fuerte Ustedes Creen Que le Habría Dicho A Dalila Cualquier Cosa Porque Empieza Con Mecates Y luego Dice Esto Y luego Dice Otro Y luego Dice Hazme Trenzas Así O sea Que va Va Entrando Más Y más Cerca De cortarse El Pelo ¿Por qué Es que Sansón Está Haciendo Eso Como dijo Johnny Dijo Sansón ¿Por qué Es que Lo está Haciendo Deja Les doy Mi teoría No está En la Biblia Pero Ustedes Mimos Prueben A ver Si Funciona Mi teoría Es que Él se Da Cuenta Dice ¿Sabes Qué? Dios Me Apartó O Según Dice Dios Me Apartó Y Según Dicen Mis Paz Me Han Dicho Desde Niño Que No Me Coman Uvas Que No Toque Cosa Muerta La Quijada El Asno ¿Se acuerdan? Cosa Muerta No toco Cosa Muerta Y no Me corto El Pelo Y Dios Me va A bendecir Pues ¿Saben Qué? Comí Uvas Y no Me Pasó Nada Toqué Cosa Muerta Y no Me Pasó Nada Y con Este Pelo Largo Que Ahorita Todos Los Filisteos Llevan Su Pelo Corto De Esta Manera Pero El Mío Lo Tengo Que Dejar Largo Todos Saben Quién Soy Yo Quiero Ser Del Mundo Este Pelo Largo Está Diciéndole A todos Que Yo Soy Israelita Pero Algo Acá Atrás En su Mente Que Yo diría Que era El Espíritu Santo Le Está Diciendo Agua Sansón Porque Donde Vas Es Muy Resbaloso Donde Vas Pensando Eso Entonces Dice Yo creo Que la Razón Que Él Le Dijo Con Dalila Puedes Hacer No Mira Atención Descanse Gracias Me das Esta taza En el Nombre De Cristo Porque Luego Tendrás Tu Recompensa Es Lo Bueno Gracias Por jugar Conmigo Yo pienso Lo que Lo que Está Haciendo Es Que Él Está Con El Deseo De Poder Decir Déjame Alejarme De Dios Y Estaré Fuerte Porque Yo soy Fuerte Porque Yo soy Yo creo Que eso Es lo que Está Pasando Ahí Está El Versículo Siete Dice Y le Respondió Sansón Si me Atarren Con Siete Mimbres Vierdes Que Aún No Estén Juntos Entonces Me Debilitaré Y Seré Como Cualquiera De los Hombres Y Que Hace Dalila Lo Hace No Me Acuerdo Cuántos Cuántos Hace Cuatro Cinco Verdad Por fin Le Dice Mira Es Que Mis Padres Me Dijeron Que Era Nazareo Se Supone Que No Debo De Tomar Uva Comer Uva Se Supone Que No Debo Tocar Muerto Pero He Comido Uva He Tocado Muerto No Me Ha Pasado Nada Soy Tan Fuerte Como Siempre Córtame El pelo Vamos A ver Sabe Que le Van A cortar El pelo Le Han Hecho Cada Uno De Las Otras Cosas Y Dice La Biblia Que Él El Texto No Está Aquí Escrito Pero Lo Busquen Dice Se Levantó Y Pensó Que Iba A Escapar Como Todas Las Otras Veces Pero No Pero No Siglo Siglo Dice Más Los Filisteos Le echaron Mano Y Le sacaron Los ojos Le Llevaron A Gaza Y Le ataron Con cadenas Para que Moliese En la Cárcel Tú Dices Que eres Muy fuerte Te Vamos A poner Al Trabajo De La Mula Te Vamos A quitar Los ojos Que Dijo Cristo Mil Años Después De Es Mejor Entrar Al Reino Del Cielo Que Con Un Ojo O Ciego Que Estar Echado Al Infierno Y Dios Le dijo Has Tenido Este Problema Desde El Principio Vio Una Mujer Intenada Ella La Quiere Has Tenido Este Problema Desde El Principio Jueganme Muchachos Los Varunes Mucho Mucho Cuidado Con los Ojos La Pornografía Está Por donde Quiera No Quieres Terminar Como Sansón No Quieres Muchachas Ten Mucho Cuidado Con Poniendo Tanto Énfasis Sobre La Vista Mucho Cuidado Están Muy Bonitas Que Bonito Pero Mucho Cuidado Que No Se Llevan Esta Mañana Cuando Estábamos Desayunando Allí En el Restaurante Tenían Unos Videos De Música Y Yo Nomás Lo Vi Aquí Del Lado Y Digo ¿Quiénes Son Los Padres De Esas Mujeres Dios Quiere Lo Mejor Para Ti Dios No Quiere Que Que Llegues Como Sansón Ciego Moliendo Para El Enemigo Dios No Lo Abandono En Hebreos En Hebreos Donde Habla De Los Héroes De La Fe Ahí Está Sansón Ahí Está Dios Tuvo La Mano Sobre Él No Lo Soltó Pero Hay Que Vida Llevó Sansón Vamos A ver Alguien Dijo Que El Punto Más Alto Espiritualmente Para Sansón Era Cuando Murió ¿Verdad? Sansón Muere Vamos A leer Esto Entonces Clamó Sansón A Jehová Y Dijo Quiero Que Quiero Que Miren Esta Oración Que Hace Sansón Señor Jehová Acuérdate Ahora De Mí Y Fortalézame Oye Que Bueno Se Está Dando Cuenta Ahora Sansón Por Fin Que Dios Es El Que Lo Está Fortaleciendo Por Fin Está Admitiendo Esto Pero Mira Lo Que Dice Te Ruego Solamente Esta Vez Oh Dios Para Que De Una Vez Tome Venganza De Los Filisteos Por Mis Dos Ojos ¿Por qué Es que Sansón Quería Matar A Todos Los Filisteos Para La Gloria De Dios No Para Venganza Por Sus Ojos Que Que Le Habían Hecho Pecar Vez Tras Vez Tras Vez Tras Vez Él Todavía En el Final Aferrándose A su Pecado No Soltándolo Entonces Muere Con Con Los Filisteos La Última Diapositivo ¿Quién Eres Tú? ¿Eres Gedeón? Que Dios Te ha Puesto Algo En Corazón Esta Noche Decir Toma Ese Paso Vamos Para Arriba ¿O Eres Sansón? Que Estás Repelando Que Tienes Que Ser Uno De Esos Evangélicos Repelando Y Diciendo ¿Por qué Es que No puedo Ser Igual A Todos Los Demás ¿Por qué No puedo Yo Ver Las Películas Que Todos Los Demás Están Viendo ¿Por qué No puedo Leer Los Libros Que Todos Los Demás Están Leyendo ¿Por qué Me Tienen Aquí Me Están Arruinando La Vida ¿Saben Por qué Sé Que Esos Pensamientos Van Porque Yo También Los Tuve Pero Cuando Ves Sansón Y Gedeón Dios Te Está Poniendo Aquí Enfrente De Ti Ahorita Diciendo ¿Quién Eres Tú ¿Quién Vas A Ser Vas A Darte Por Vencido Y Vas A Gozar De Las Victorias Que Tiene Dios Para Ti Para Que Seas Gedeón O Vas A Seguir Repelando Contra La Mano De Dios Que Está Sobre Ti Porque Tú Eres Hijo Del Convenio Tú Eres Hijo Dios Tiene La Mano Sobre Ti No Te Va A Soltar Tú Puedes Ir Por El Mundo Si Tú Quieres Dios Nos Da Voluntad Pero Te Digo Esto Si Tú Vas Por Ese Camino Va A Ser Doloroso Y No Termina Bien Entonces ¿Quién Eres? Esta Noche Sansón O Gedeón Déjales Respondo La Otra Pregunta Que Hice Donde Creen Que Fue El Punto Más Alto Espiritualmente Para Sansón Cual Fue Donde Quieren Que Yo Creo Su Nacimiento Porque Todo Fue De Bajada Que Seamos Gedeones Gedeones Padre Nuestro Te doy Gracias Que Me Permites Estar Aquí Te doy Gracias Que Permitiste Que Mi Garganta Pudiera Funcionar Hasta Este Momento Te doy Gracias Por Estos Jóvenes Que Vinieron Esta Noche Para Para Oír Esto Ojalá Que Sea De Bendición Te Pido Ahora Señor Que Bendigas Cada Uno Que Vamos A Nuestras Casas Bendigas Especialmente Al Hermano Memo Y su Esposa Que Va A Tener La Cirugía Mañana Señor Tú Cúrala Te Damos Gracias Por Ellos Te Damos Gracias Por Los Pastores Y Por Los Padres Señor De Cada Uno Por Los Dios Yo Pido Personalmente Que Haga Aquí Un Cuarto Lleno De Gedeones Para Tu Honra Y Tu Gloria Amén Mi esposa Tiene Algo Es Son Que Señales De Situaciones Abusivos No es Que Pensamos Que Están En Situaciones Abusivos Pero Ustedes Tienen Amigos Conocidos Y Creo Que Esto Ayuda Nomás Darse Cuenta De Lo Que Puede Ser Si Quieren Gratis Mi esposa Tiene Ahí Para Dar A Cada Uno Si Ayúdenme Dos Jovencitas Ustedes Tres Ayúdenme A Repartírselas A Todos Por Favor Gracias Dave Gracias Por Esta Palabra Dios Nos Habló Esta Tarde Yo Creo Que No Solamente A Los Jóvenes A Todos El Señor Tiene Muchas Maneras De Hacerlo Estaba Pensando Yo De Joven Este No Recibí Una Palabra Así Pero Si Dios Muchas Veces Y De Diferentes Formas Me Habló Y A Veces Por Pues Por La Terquedad Y Por No Ver Más Allá De Lo Que Nos Conviene Tomamos Decisiones Equivocadas Y Y No Sirvieron No Sirvieron Nos Nos En mi Caso Retrasó Mucho El Tiempo Para Yo Convertirme Y Rendirme A Cristo Pero Este El Día De Hoy El Señor Les Ha Dado Una Palabra Y Bueno Pues Estemos Contentos Por eso Porque Dios Tiene Cuidado De Nosotros Dios Está Hablándote Porque Te Bendición Pues Estamos Despedidos Y Antes Me Gustaría Que Oráramos Por Nuestros Hermanos Que Le Diéramos Gracias Al Señor Por Por Esta Visita Que Nos Dio Por Estas Enseñanzas Que Trajo A Nuestras Vidas Y Orar Por Su Salud El Día De Mañana Él Parte A Tennessee A Cancún Yo Me Voy Con Él Bueno Pedirle al Señor Que Los Lleve Con Bien Que Los Guarde Oramos Bendito Padre Le Damos Muchas Gracias Por La Vida De Nuestro Hermano Dave Y De Karin Su Esposa Gracias Señor Por Su Corazón Gracias Por Su Tiempo Gracias Por El Amor Que Él Nos Trajo A Través De Todas Las Enseñanzas Que Nos Dio Gracias Por Su Vida Señor Gracias Por Este Ejemplo Porque Vemos En Él En Su Forma De Ser Y En Su Forma De Hablar Que Es Un Hombre Que Ama Que Sabe Amar Gracias Padre Gracias Porque Es Nuestro Amigo Y Gracias Porque Él Quiso Estar Aquí Y Lo Hizo Con Mucha Alegría Te Rogamos Por Su Salud Padre Te Pedimos Que Lo Sane Y Te Pedimos También Que Lo Lleves Con Bien De Regreso Ahora Que Va a Estar En Cancún Que Él Pueda Disfrutar De Todas Tus Maravillas Y Que Pueda Tener Un Tiempo De Mucho Gozo Y De Mucha Bendición Con Su Esposa Y Llévalo De Regreso A Su Casa A Sus Que Haceres De Todos Los Días Gracias Padre Bendícelo Y Guárdalo En El Nombre De Jesús Amén Estamos Despedidos Que Bueno Que Vinieron Gracias Por Su Tiempo Gracias Por Estar Aquí Dios Les Bendiga Amén Amén Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.